Por algo que dijeron ellos, pero eso es uno de los temas que vamos a tocar. Antes de nada, felicitaciones. Este premio es... Revelación Web. Revelación Web. Es una terna nueva que apareció este año. Es algo que integraron este año en los que son los premios, y bueno, para nosotros es todo un orgullo. También felicidades a ustedes, al canal, al programa, a Janina, a todos. 10.C, los felicito por el premio también. Y vimos que te abrazaste mucho también. En realidad, hoy íbamos a venir a bailar todos acá, con Faye y Matías. Y en realidad las cosas, porque dentro de todo, fueron cosas buenas que pasaron durante mucho tiempo. Yo sé cómo que no va a estar peleado, pero errores cometió todo el mundo. O sea, que te sentiste discriminados. Yo solo quiero buscar algo que me haga sentir mejor. Y curarme de esta enfermedad que muy pronto me va a matar. Una nueva medicina que alargue mi vida sin dolor. Quizás la cura de mis males esté en tu divino calor. Hoy voy a revivir si percibo tu olor. Y pasará la nube gris que ha tapado el sol. De tu cuerpo quiero probar el elixir que me hace volar. Dame un bocado más para que pueda respirar. Ay, soy guczyote. ¿Pedro? El mismo ¿Vos serás? Candela Ay Dios, qué tipo creído, no sé qué hago acá ¿Vamos? Vamos ¿Vamos? Quiero probar El elixir que me hace volar Dame un poco más Para que pueda respirar Bueno, llegamos No me aburrí tanto al final Pero como no me vas a invitar a subir No, no, no No, mañana me levanto temprano Dale, mirá que te puede aburrir un poco más todo el día Sí, ya sé, ya sé Pero no, no, no puedes Dale, un ratito ¿Pasamos bien o no? Un ratito Un ratito y te vas Un ratito Va Pasa ¿Sí, Linda, casa? Sí, me moví hace poquito No, pero, Linda ¿Togamos algo? ¿Algo como qué? No sé, lo que tengas ¿Vino? ¿Cerveza? Vino Vino, tengo vino Voy a traer, dale ¿Alguien? ¿Qué sos? ¿YouTuber? No, no, nada que ver. ¿Por qué no pones un poquito de música? Algo para inventar un poquito. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy el suscriptor número millón va a poder elegir qué hacemos con esta nueva víctima. Se las presento, él es Pedro. Así que suscriptor número millón, ¿qué hacemos? Enredados en nuestros instintos más bajos. Hemos perdido el espíritu en los confines del espacio. Enredados en nuestros instintos más bajos. Ya no hay secretos entre los dos. Siento tu aroma y brilla el sol.